Existen varias formas de aprender, pero básicamente la mayor parte del tiempo usamos tres. La visual, con los ojos, la auditiva, con los oídos y la kinestésica, haciendo algo. Pero cuando combinas las tres formas de aprender, obtienes resultados mucho más potentes. Si algo está escrito, una de las mejores maneras de entenderlo mejor es decirlo en voz alta. Cuando está escrito, estás usando tus ojos para aprender. Cuando lo dices en voz alta, también tu audición entra en juego. Pero eso no es todo, porque sin darte cuenta, también has puesto en práctica la kinestésica. Y esta es la primera herramienta del superaprendizaje. Maximizas tu potencial de aprendizaje haciéndolo de forma activa. Aprendes de manera mucho más profunda. Recuerda, campeón, la primera herramienta es, si está escrito, dilo en voz alta.